Y el canciller haitiano Antonio Rodríguez aseguró que su país está preparado para garantizar la seguridad a sus ciudadanos. Esto luego de que se anunciara la salida de la misión de estabilización de las Naciones Unidas que llevaba más de 13 años en territorio haitiano. Hoy día la Policía Nacional está en una condición para hacer su trabajo, para dar a la población la protección que necesita. Y hemos visto que, no voy a decir que no es necesario, pero podemos tomar nuestras tareas de seguridad dentro de nuestras manos. Bueno, tras sostener un encuentro con su homólogo dominicano Miguel Vargas, ambos acordaron reestructurar y dinamizar la Comisión Mixta Bilateral para poner en marcha acuerdos logrados entre ambos gobiernos. También se anunció que desde hoy el gobierno haitiano comenzará a entregar más de 10.000 documentos a sus ciudadanos en República Dominicana.